El Ayuntamiento de Tarazona ha presentado la programación de la quinta Feria del Libro de la Ciudad, una cita con los libros y con la literatura que se desarrollará este fin de semana de viernes a domingo en la nave pequeña del recinto ferial turiasonense. Habrá diferentes puestos de venta, gracias a la implicación un año más de los libreros de la ciudad y una programación con la que se pretende llegar a todos los públicos. Hasta nuestra ciudad se acercarán autores y escritores de primer nivel nacionales y autonómicos para participar en esta feria que hoy venimos a presentar, donde ellos presentarán también sus novedades literarias, firmarán ejemplares y el público asistente podrá compartir, hablar, compartir impresiones con ellos también. 12 stands se colocarán un año más en el recinto ferial de nuestra ciudad para acoger la celebración de esta quinta edición, como decía anteriormente, en la que seguimos apostando además por el cambio de fechas que iniciamos hace varios años y que nos aporta un valor añadido en comparación con otras ferias que se celebran en otras localidades. Nuestro objetivo como ayuntamiento sigue siendo el acercar las letras y la lectura a los ciudadanos, por un lado, y apoyar el talento y el trabajo de los escritores y de quienes trabajan y viven del mundo del libro, por otro. Sin olvidar que apostar año tras año por este tipo de actividades contribuyen a hacer ciudad, complementando la actividad cultural que programamos a lo largo de todo el año e intentando que este fin de semana la celebración de esta feria se convierta en un fin de semana lleno de actividad para exceptos servicios de nuestra ciudad. Un total de 43 escritores pasarán por el recinto ferial para participar activamente en la programación, ya sean a través de presentaciones, de firmas de libros o de mesas redondas. Por lo tanto, creo que la presencia de escritores de la comarca, la presencia de autores de gran prestigio nacional y, como ha dicho José Luis, de gran prestigio internacional van a estar con nosotros y creo que lo que podemos decir al final es que va a ser una fiesta literaria. Así que esperemos que así lo sea y nuestro deseo de que al año que viene esto continúe. Mezclando autores muy conocidos, muy prestigiosos a nivel nacional e internacional, muchos de ellos, pues Antonio Perecenares, Calvo Poyato, Isabel San Sebastián, Isabel Avenia, que es aragonesa, pero bueno, también es una autora a nivel nacional, publican en grandes editoriales nacionales y tienen sus obras traducidas a varias lenguas, con lo cual estamos hablando de primerísimos nombres en la literatura española. Hay también grandes autores aragoneses que nos van a presentar sus novedades o que van a participar en talleres de actividad literaria, fundamentalmente dirigidos al público infantil. Bueno, yo creo que es un programa muy equilibrado, donde hay novela histórica, donde hay narrativa contemporánea, donde hay poesía. En esta edición se han preparado dos mesas redondas. La primera será el viernes a partir de las ocho y media de la tarde, con el título Periodismo y Literatura, y la segunda el sábado a las doce del mediodía, analizando la aportación de los novísimos y de la generación del lenguaje a la poesía de fin de siglo. En estos tiempos de nuevas tecnologías, en los cuales el periodismo, que queréis que os cuente, va a una velocidad asombrosa, la noticia de las nueve de la mañana ya es agua pasada a las diez, ha sido tapada por otra noticia, quizás se está perdiendo ese viejo periodismo de reflexión, los artículos de fondo, los artículos que van más allá de lo que es la actualidad. Por eso vamos a hablar en esta mesa redonda, que es una mesa redonda que va a moderar Miguel Mena, uno de los grandes periodistas aragoneses, que además fue también el año pasado, o el anterior, fue nuestro pregonero, y donde van a participar los tres grandes autores que tenemos ese día. José Carbo Poyato, que además de un extraordinario novelista, novelista, es columnista de la prensa, en el diario ABC de Andalucía, la propia Isabel San Sebastián, que además de gran novelista, es una periodista muy reconocida, que escribe en periódicos y que está en muchas tertulias radiofónicas y de televisión, y nuestro pregonero de este año, Antonio Pérez Henares, que es uno de los periodistas más conocidos de este país, porque tiene una presencia mediática extraordinaria en muchos medios de comunicación, y porque también escribe en varios periódicos, e incluso ha dirigido el mismo periódicos, ¿no? Pero, claro, tenemos el sábado también por la mañana una mesa potentísima también. Ya sabemos que la poesía es un género más marginal, que se mueve dentro de la utopía, pero que, al fin y al cabo, forma parte del elenco genérico de la literatura como el género al que todos querrían aspirar, todos los escritores querrían ser poetas, pocos lo consiguen. Entonces, en esa mesa tenemos nada menos que a Luis Alberto de Cuenca, miembro de la generación del lenguaje, que surgió, pues, de alguna manera, en contestación a la generación de los novísimos de aquella famosa antología de José María Castellet, en la que estaban, pues, Peraín Ferrer, Leopoldo María Panero, etc. Y le acompañará otro miembro de esa generación, Javier Rostalé, que también hace periodismo, él hace las reseñas críticas de literatura en Radio Nacional de España, y nos acompañará también en esa mesa Francisco Ferrer Lerín. Francisco Ferrer Lerín es, diríamos, que el cerebro junto a Ignacio Prat de la poesía de la generación de los novísimos. Es importantísima esta figura, porque además su vida también es una vida muy interesante. Él es investigador científico, es ornitólogo, le gustan mucho los estudios de los buitres, pero hace poesía, y hace una poesía muy interesante. Bueno, pues, esa mesa creo que está extraordinariamente bien dotada, y además, el moderador va a ser Alfredo Saldaña, el catedrático de literatura comparada de la Universidad de Zaragoza. Como novedad, este año se ha organizado la firma de libros en un espacio especialmente habilitado para ello, una mesa de autores, que se suma así a las firmas que se realizan en la caseta que la Asociación Aragonesa de Escritores pone en la feria.